Muy buenas a todos gente, bienvenidos a Buscauces 2, bienvenidos otro día más a la serie para el canal donde tenemos que, ahora que ya sabemos que Sloth Demon es Tom Sheldon, donde tenemos que llevar a Rico y a la agencia a descubrir quién anda detrás de todo esto. Así que, vale, en el día de hoy vamos a hacer otra misión de la agencia, ¿vale? En este caso vamos a intentar completar algunas ubicaciones de cerca de la agencia, de la misión de la agencia, perdón, en este caso yo diría, a ver, vamos a ver, porque otra misión de la agencia, sí, sí, otra misión de la agencia, sí. Así que vamos a hacer hoy, vamos a intentar hacer uno, dos, tres, cuatro y acabar en la misión de la agencia. Así que vamos a necesitar un avión. Un helicóptero no nos sirve, necesitamos un avión con una pista de despegue lo suficientemente aquí. Sí, esta es nuestra pista de despegue. Esto. Vehículo. Intenta no romperlo. ¿A quién intento engañar? Gracias por hacerte de mí. Vale. A ver, con esto no tenemos problemas porque lo vamos a poner recto ahora mismo. ¡Vuelve aquí, escorpión! A ver si ahora podemos girarlo un poco como desea. Sí, no hemos conseguido, fíjate. Ahora salí de este alto. Uff, 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 menos, mal, 22 kilómetros, chavales, 22 kilómetros ahí de una punta a la otra. A ver, bueno, vamos a poner bajo si acaso para, o intentarlo dentro de lo posible, para que vayamos intentando descubrir puntos, para que luego no nos cueste como ahora tantísimo encontrarlo, ¿vale? Porque 22 kilómetros es una pechada. Lo que pasa es que, bueno, ya llevamos dos. Porque esto anda, pero si no... ¡Oh, tía puta! Niño. ¿Cuál a Rayang? Sí, sí, pues no hace falta caza para perseguirme a mí con esto. Y está en nivel 3. Esto está al máximo y esto es una bala. Vale, hay una ubicación ahí a la izquierda, pero bueno, ya no nos pilla bien. TASIK YERNÍ. 15 kilómetros nos quedan todavía. Bueno, vamos ya a esta y la vamos a... Esta la recuerdo yo perfectamente. Para hacer esta ubicación a mí me gusta mucho. Ven aquí, ven. Ven. Disfrutemos del viaje de Panao, sobre Panao y a través de Panao. ¡Guau, qué guapo! Este sitio. Eso sí, este sitio es... Haciendo completo es chungo, ¿eh? Porque es muy grande. Y como te deje algo, hasta luego. Y hay un poquito de lujita. Dime que hay un poquito de lujita de peso. Me pongo el tepino para perseguirme. Pero ya, le has petado. Venga, ya queda menos. Es mi único consuelo. Vale. A ver, venga. Vamos a ir por aquí para ahora. Cuando tengo hostia de los Segadores, es que podamos hacerlo tranquilamente. Que para los Segadores iremos cuando acabemos con los Una. No antes ni después. Al igual que luego con los Bucarachas, que vaya el hombrico. Por lo cual, a pesar... Sí, bueno, aquí ya vendremos en su momento. Aquí hay una habitación. Vamos a pillarle. Ah, bueno, ahí está. No la hemos pillado, pero bueno. ¡Shh! Ven. Aquí ven que está caliente aquí. Ya empieza la nieve. Bueno, no hemos pillado ninguna de estas. Quiero ponerle a la imagen. No quiero pasar por la Bucarachas Puente, porque es que soy muy malo llevando los... los aviones. Entonces... No soy tan malo con los aviones que paso. Vale, pues bueno. Ya hemos llegado a la habitación que queríamos. Vamos a empezar ya probando. Porque la vamos a estampar, básicamente. 22 kilómetros para esto. Bueno, eso supongo que lo acabaré editando, ¿no? A ver. O no, no lo voy a editar. Si me muere, lo vaya a ver. Yo no voy aquí a editarme cuando me matan y todo esto. Para que digáis... ¡Uy, Dios, qué bueno, eh! No lo han matado nunca. No, no. Y cuando la cago, la cago. Y hay que comérselo también. Pues mira, andes, tráeme aquí. Ya cada vez el mapa va tomando forma y consistencia. Vaya pedazo de puentacos que hay ahí. Vaya crash. Vale, ¿hay aquí algo? Uy, toque no. Ah, un vio normal y corriente. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¿Esto queda en duro o qué coño? Mira, Grefg. He pinta al Grefg. Heretics. Muy bien. Vale. Me he equivocado, chalado. No tengo conclusivos, sí. ¿Por qué parece? ¿Por qué alerta? ¿Cómo que alerta? ¿Qué tipo? No soy tan malo con los aviones y qué paso. Vale, bueno, pues ya hemos llegado a la ubicación que queríamos. Vamos a empezar a ir atrapando. Que vamos a estampar, básicamente. 22 kilómetros para esto. Bueno, eso supongo que lo acabaré editando, ¿no? A ver. O no, no lo voy a editar. Si me muero, lo vais a ver. Yo no voy aquí a editarme cuando me matan y todo esto. Para que digáis, wow, Dios, qué bueno, ¿eh? No lo han matado nunca. No, no. Y cuando la cago, la cago. Y ahora hay que comerse. Ya cada vez el mapa va tomando forma y consecuencias. ¡Hemos llegado! ¡Gras! Vaya pedazo de puentacos que hay ahí. Vaya, ¿qué harás? Vale, ¿y aquí algo? Uy, también. Ah, mira, no hay maricorriente. Aquí no hay nada. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Queda ahi, apuntada, una tecla de radio, una tecla de radio, en la que hay un generado, en la que hay una tona de fusión, y habrá una caja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya que he visto esto aquí, evidentemente vamos a mirar para abajo No he avanzado A misiles fijadas en el objetivo Ah va a liberar ¡Gracias! 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 Aquí no me pueden ver, vamos ¿Cómo me van a ver desde aquí? ¡Gracias! ¡Atacad! ¡Gracias! No te voy a decir que no, pero tiene que pasar ¡Diablo! ¡El enemigo ha pisado! ¡Morirás como un perro! ¡Gracias! ¡Lo he perdido! Mira, yo lo voy a la manera de escapar ¿Por qué te vas a ir? No, soy la manera de escapar ¿Quién? ¿Quieres? ¡Mira! No te lo crees No te lo crees ¡No te lo crees! Ni harto de vino 26 veces te crees tú Darme los misiles como me los dos Sin saber que estaba ahí, vamos No te lo crees eso tú Además, como tenías posicionado el helicóptero Que han venido los dos misiles justitos De lleno Vamos, sigue soñando, amigo ¡Payaso! No te lo crees No te lo crees Mira, a mi disposición que me va a dar Otro lanzacohete Me va a dar a... A ver, a ver... Lo sigo activado Y... Y me va a llevar... A ver, a ver... Lo sigo activado Al menos... Que había allí De resilva por ahí Así que... Ahora es nada más que nos quiera... ¡Hemos llegado! Gracias por volar con el... ¿No? Vale, pues vamos a completar el... ¿Qué grande? Muy grande Vamos a... Vamos a pillar una... Una montona que es tan buena de la balanza Si 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 El misile, Tokai, es una persona que llueve Vale, hay un momento El coronel Enemigo avistado, unidades disponibles, adelante El de El de El de El de El de El de Vamos a calmarnos, hombre, vamos a calmarnos, el tilteo no nos pueda, imposible, yo soy la persona más tilteable y tilteada del planeta, a ver, y más con los mierdas estos. ¿En qué puedo? ¡Hemos llegado! Tenemos un afirmativo, refuerzos. ¡Ajú! 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 Me vendrá bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 el show el nájido el turismo es cortado un brazo vale, vamos a ir por aquí pero espero que para ver si te tiene fin o podes que tal o no, 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 que te estoy equivocando los cables eléctricos yo les he usado que sigan por ahí que lo empanamos mucho y es como un gantibicho no hay viego a andar que bicho y es 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 y y es bien, y ahora por favor que alguien me salga de este punto vale y es 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 Bueno, vamos al lío. Ah no, ya cogí antes un hack of death. Bueno, vamos a hablar con Sheldon y vamos a la misión de la gente. Me alegra ver que habéis hecho las paces. La agencia tiene todos los detalles. Empieza todo. Sí, y tenemos asuntos urgentes. ¿Recuerdas a Jaytan? ¿Cómo olvidarme? Blaine también la ha delatado. Los servicios secretos se la han llevado mientras investigaban la presencia de agentes internacionales en Panao. Por lo que sabemos de este régimen, la torturarán sin hacer preguntas. Hay que dar con ella, ya. Esos chicos no escatiman en tortura. ¡Mira qué pajarito! Habrá escapado a los de la agencia. Rico amigo, es para ti. Cámara de interventores. Base de castelo. No! Ahí está el palacio del pano. A la base militar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La chica no es solo una cara bonita, rico, es lista. La última vez que contactó iba a desvelar los planes de Panay. ¿Y quién está dando tantos problemas? Hay que recuperarla ya. ¿No crees que ya estará muerta? No antes de que la coaccionen. Ve a las instalaciones donde tienen a Tan. Y provoca tanto caos como sea posible. Así los echaremos. Recuerda, consulta a tu PDA si no sabes qué hacer. Tranquila, tranquila. Liar una par de... mi segundo nombre. Yo la verdad, la luz esa que tenemos detrás no ayuda bastante a que no nos pillen, ciertamente. Me ha acabado una raza guía. Esta es el... El lago helado, aquí arriba. Sí, sí, no, 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 no. Es que no quiero subir más, quiero ya... Es que ahora mismo bajo, compro el helicóptero chiquitillo. Y ya hubiera estado ahí. Con el chiquitillo ya estamos ahí. Pero bueno. Vamos a ver. Si no recuerdo mal, creo que sé lo que va a pasar ahora. La base militar, creo que no vamos a llegar ni a la base militar. Pues sí, a ver, es que no me acuerdo algo de unos coches que salen del garaje, si se van y tenemos que perseguirlos. Está abierta la puerta del garaje de los... ahí abajo. Personal a sus puestos. Se aproxima un avión desconocido. Posiblemente hostil. Posiblemente no. Sí. La va a plena. Vale, ya estamos. Ahora, destroza todo lo que puedas. Y hazlo salir. Sal de ahí. Misiles, tierra, aire. No. Venga, venga, coño. Por favor, venga, que te van a matar. ¿Qué te quieres? Madre mía. Atención, del descubierto. Si es que cuando me quedan en el suelo como un Playmobil muertísimo, ¿qué le hacemos? Por favor, ¿no? Llevo el 85%. Como a mí me hayan quitado un porcentaje grande, me la suda la misión. Porcentaje grande, tres por ciento. Ahora, destroza todo lo que puedas. Y hazlo salir. Tres. Por. Ciento. Está aquí. Vamos. Bueno, chavales, no pasa nada. Aquí esto va, supongo, recortado. Nos faltaría más. Mira, a ver. Está allí. ¡Susace! Tenemos una visual, solicitando apoyo. Vale. Los tímidos con colores de banda serán considerados enemigos. Puedes ver si el donde a mí me lanzar cohetes. Intenta no romp. Me vendrá bien. A ver, esto está hecho para esto. Esto está hecho para lo que estoy haciendo. Para reventar. Y si me gasto un pastizal ahora me da lo mismo. ¡Amistad! ¡Alertia! ¡Alertia! ¡Hay vinculados en la zona! ¡Vacemos en medio del camino! ¡Apú! 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 la sangre tiene todo ahora, crack vamos a ver yo esta recargando voy a empezar a copiarlo ahora menos, osea me ha dado pero me va a matar al fin y al cabo es lo que yo quería vale lo has destrozado todo asi se siempre el caos amigo adelante hay mas objetivos Tengo que destruir ¡Rápido! ¡Está cubierto! ¡Acabemos con esto! Habría acabado con el Tony No, esto es la mierda Esta torre, esta torre que hay ¿Dónde está el helicóptero? ¿Qué está sonando? Está recto, línea recta Aquí ¿Dónde estaba? Chavales, yo he venido con el helicóptero Y ya no estoy con el helicóptero Porque me mataron cuando llegaba el 85% De la misión completa Entonces, evidentemente Voy a volver a hacer eso Pero he recortado la parte anterior Para que no se haga muy pesado Vale, al menos Presencia enemiga en la zona Todo lo que yo puedo ver desde aquí Hay una caja ahí Me lo vuelvo a recargar, pero esto cae en la boya esto Vale Vale, puedo a morir Vale, hay depósito de combustible cerca No 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 Y... Vale, esto fue A ver si puedo recargarlo otra vez Hemos triunfado Hemos triunfado Ah, no vale, que te quedan poco Hemos triunfado chaval Bueno, de acuerdo, vamos a bajar Vamos a ir por aquí ahora Ya lo veo Tienen artilleros montados, rico Ojo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí es donde me mataron antes! A ver... Yo no quiero que me maten otra vez. La verdad, no me aprecería. Pero si que hago un 85% antes y ahora no. Es porque hay algo que me he dejado. Bueno, no sé si cuenta con ventilación. ¡Incente esconderse! ¡Lo tengo! ¡Aquí! 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 ¡Híjaa! ¡Esta zona es un montón de escombros! ¡A la siguiente, colega! ¡Ah! Sí, eso... Bueno, eso quiero hacerlo. Pero primero vamos a ver porque antes ya he tenido que dejarlo. ¡Ah, amigo! Vale, ya se me gusta. Aquí he visto caer un coche. Vale, voy a decir... Bueno, primero me voy a jugar a que he visto el coche. Vale, ahora que he visto eso lo voy a aprovechar. ¡Ah, amigo! Aquí está lo que me faltaba. A ver, ¿qué porcentaje llevo? O... Ehhh... 81%. Vale, aquí hay otro Rada. 83%. Y aquí están reventados. vamos a mirar desde la altura primero yo diría que ya está todo no me estaré dejando nada enemigo avistado unidades disponibles adelante vamos a seguir la ruta al bacalao ah, vale, el 85% lo cubrí aquí efectivamente, vale aquí está el 85% que falta cuidado, cubríos vale, ya conseguí hasta un porcentaje malo o sea, que vamos muy bien ahora solamente queda que no me ha dicho si me matan me corto un brazo vale, 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 tengo que ir aquí también creo que he buscado otra zona menos que me lo ha dicho, ¿cierto? porque si no, me matan me tiroteo más cuarta en la base ha dicho que tontísimo para mí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ni idea así que sin piedad tenemos una visual solicitando apoyo tenéis un franco al final vale, ya estoy viendo la cara apoyamos completado esto lo hemos completado bien chau, ay espérate ay espérate ay espérate no solo dime que por aquí hay algo que reventar es que me deprita matadlo quien queda tío quien es el tonto que queda no 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 esto de verdad que no me lo puedo creer o sea me ha faltado me ha faltado algo en alguna parte bueno esto ya lo vendremos ya vendré a completar esto en otro momento porque la verdad el tilteo es máximo ahora mismo no oh dios mio venga vamos a ver por un casual y eso es lo que tengo que coger me pararía a cogerlo pero no pero no tengo mucha no tengo mucha fe en ello la verdad 97 tío en serio bueno bueno a ver a lo mejor en la entrada esta hay algo más no lo saben yo no lo recuerdo pero vamos que voy a disparar anda yo no me quiero pelear hay que cuidar mucha pelita como podemos ver radares reventados por aqui no bueno venga vale la puerta esta ahi no enemigo avistado unidades disponibles adelante no 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 parate para conocer tu final a manos de mi ninja jajajaja que patético es el colega este mira la tortuga ninja asco de ninjas yo pensaba que los ninjas esquivaban las balas en verdad todo lo que pasa es que a estos no no le va el sistema ninja joder flipa la mano de mi ninja será patético el colega joder no está aquí hangar de castle o sin ¡No! ¡No! Dios mío, la verdad tengo que perseguirlo por el hielo. ¡Madre mía! ¡Vayan pelando de un marido nuclear! ¡Y que los matones de Lovia Ruth están disparando! Sí, es bueno el momento de largarse de aquí, la verdad. De recuperarse del coche que lleva a Jake. ¡Bien! ¡Ya vamos a recogeros a los dos! ¡Den a mano a Tan! ¡Para poder hacerlo de una sola pasada! ¡Mira el cielo cuando la tengas, amigo! ¡Eh! ¡Eh, colega! ¡Échale el guante a Jade! ¡Antes de que lleguen al submarino! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡No admite pasajeros! ¡Uff! ¡Joder! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Largaos de aquí a menos que seáis a prueba de balas! ¡Que no me convenga ya! ¡Uff! ¡Joder! ¡La hostia! Barca de las agencias, chicos, ya lo he revelado. ¡Gracias por venir, chicos! Me habéis salvado... El pellejo. ¡Sí! Vale cada bala. Gracias a ti, sabemos quién maneja los hilos de esta mafia. Bien. Hay tres titiriteros esperando a entrar en escena en el Teatro de Panao. Tienes la información en tu PDA, Rico. Jade te informará. Me alegro. Primero, Alexander Mirkov. Ex agente secreto soviético. Asesino entrenado vinculado a todas las mafias de la Nueva Rusia. Pero si se ha revelado, ¿es una marioneta de Moscú? Sé tanto como tú. ¡Oh, Dios mío! Lo que sí sabemos es que está relacionado con los cucarachas. ¡No me digas más! Ambos llevan trajes chinos y joyas grandes. El número dos es un sádico chino, Zhang Sun. Antiguo jefe de inteligencia militar. China prefiere tener a tipos como Zhang ocultos, pero disponibles. Su discurso maoísta del poder del pueblo y la revolución industrial tiene a los segadores comiendo de su sucia mano. Nada es más peligroso que un ideólogo tarado. Sí, un excomunista con amigos mafiosos. Supongo que reservas lo mejor para el final. Supones bien. Este exgeneral no es ningún santo. Se llama Masayo Washo. Lo echaron del ejército japonés por torturar a sus propios hombres. Dicen que su lema es, el dolor es bueno, pero mejor la muerte. Lo apoyan un grupo de industriales neoconservadores y se le relaciona con la tribu de los solar. Deben estar alucinados con este loco. Vaya, qué panda de lunáticos que se han juntado. Y que lo digas. ¿Pero qué puede ofrecerles una isla pequeñita como Panau? Quieren derrocar a Panai hijo y poner a su marioneta en su lugar. ¿Por qué? No lo sabemos. Tiene que ser gordo el premio. Estos no se andan con chiquitas. Pues así es. Y aquí no sabes qué rico, los vas a sacar de su madriguera. Y no hay zanahorias para hacerlo. ¿Alguien quiere costillas? Joder, macho. Nuevo persona en el tíbet. ¿Y entonces qué tienes pensado? Mi especialidad. Sembrar el caos y obligar a los malotes orientales a dar la cara. Bueno, intenta tener un poco de cuidado para variar. Ya habrá tiempo para eso. Igual puedes darme alguna idea. Anda, cuidado. Rico. Te lo has ligado. Misión de la agencia completada. Rescate en la montaña. Pues bueno gente, muchísimas gracias. Se ha llegado hasta aquí. Una misión de la agencia desbloqueada. Es que la llevamos con bastante adelanto ya. Pero bueno. ¿Cómo se llama esta, tío? De una punta a la otra en un momento, tío. Tres rayes. Vale. Voy a mandarte unos archivos. Ponlos a salvo, ya que revelan a nuestro amigo japonés el paradero de sus rivales de China y de Rusia. Seguiré trabajando con las facciones para averiguar dónde se esconden esos jugadores. ¡Vengo! ¡Música celestial! ¡Trae aquí esos archivos! ¡Deprisa! Creo que tenemos un ganador. Muy bien. Pues bueno gente, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Os invito a suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos. A dejar un like, un comentario para mejorar que siempre viene bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!